We are the leaders, tu sabes, hacer music international, hacer Henry Mendes, music, OPV, internacional Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es